¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3... ¡Ay, Estela! Acá está, perdóname, hasta el momento ganaste 9 millones. Sí, 9 millones, te gastaste 400 mil en la llave. ¿Y hoy podés ganar cuánto? Tres más, 12. ¡Ah, ya estás entre los millones! ¡12 millones de pesos! ¡Fuerte el aplauso para Evangelina Atterson! En deportes, el periodista, el hombre de ESPN, de Radio Mitre, Federico Bulos. La modelo, empresaria, conductora, emparasadísima, Nicole Neumann. Santiago Dorrego. Y el chef argentino destacado pastelero a nivel mundial, Esosvaldo Gross. En los 8 escalones, en la final, gastronomía. ¿Y quién va a empezar entonces? ¿Quién arranca? Levantó la mano ella, Daniela. ¿A qué te dedicas? Soy astróloga. ¿Astróloga? Sí. ¿Y con quién viniste? Vine con mi novio allá y con mi suegro. ¿Y dónde hacéis astrología? Hago astrología online mayormente, hago lecturas de carta natal, de revolución solar. Aparte tenemos un emprendimiento también de impresión 3D, polirubro, de todo un poco. Daniela, elegí. ¿Qué te tatuaste ahí en el brazo? ¡Uh, un montón de cosas! Esto es un tatuaje astrológico. ¿Esa qué quiere decir? Es mi sol en escorpio y mi luna en sagitario. Sí. Pero hay dos... Son dos serpientes. ¿Están todas como...? Porque también está muy relacionada la temática escorpiana. Ok. Toda la serpiente. Acá también tengo una astrología. Mirá, tenés los planetas, ahí los astros. Tengo acá... ¿Voy que me llamó la atención? Es este. No, este. De Harry Potter. Ay, soy muy fan de Harry Potter. Ah, nada que ver. No. La que te toca es cantantes latinas. Canciones publicadas por Thalía, Julieta Venegas, Carol G o Cristina Aguilera. ¿Preparada la astróloga? ¿Lista? ¿Va por los millones para ser finalista por el departamento? ¡Ya! Mi ex tenía razón. Carol G. Correcto. ¿Amor a la mexicana? Thalía. Correcto. ¿Me voy? Julieta Venegas. Correcto. ¿Arrasando? Thalía. Correcto. ¿Falsas esperanzas? Cristina Aguilera. Correcto. ¿Ven conmigo? Cristina Aguilera. Correcto. ¿Amargura? Carol G. Correcto. ¿Andar conmigo? Julieta Venegas. Correcto. ¿A quién le importa? Julieta Venegas. Incorrecto. Thalía. Pero me acuerdo de ti. Cristina Aguilera. Correcto. Provenza. Carol G. Correcto. ¿Limón y sal? Julieta Venegas. Correcto. ¿No me enseñaste? Cristina Aguilera. Incorrecto. Thalía. ¿Piel morena? Thalía. Correcto. Genio atrapado. Cristina Aguilera. Correcto. ¿Regresa a mí? Cristina Aguilera. Incorrecto. Thalía. ¿Mientras me curo del cora? Carol G. Correcto. ¿Eres para mí? Julieta Venegas. Correcto. Contigo contigo a la distancia. Cristina Aguilera. Correcto. Mujer latina. 16. 16. Bien, Daniela. Buenas noches, Carlos. ¿A qué te dedicas? Asesoro a empresas pequeñas y medianas y emprendimientos. ¿Asesorás de qué? En comunicación, especialmente. ¿Con quién viniste? Con un sobrino del alma. Sí. Y mi hija más chica que se tuvo que ir a la facultad. Ok, ok. Carlos, elegí por favor. Veamos. Deportistas argentinos. Más de 16 tenés que meter. Hombres y mujeres que se destacaron principalmente o en fútbol, o en tenis, o en hockey, o en automovilismo. Ya, Matías Almeida. Fútbol. Correcto. Oscar Alfredo Galvez. Automovilismo. Correcto. Agustín Albertario. Hockey. Correcto. Guillermo Coria. Fútbol. Y correcto. Tenis. Juan Martín del Potro. Tenis. Correcto. Hernán Crespo. Fútbol. Correcto. Delfín Amerino. Hockey. Correcto. Esteban Tuero. Automovilismo. Correcto. Nery Pumpido. Fútbol. Correcto. Rubén de Palma. Automovilismo. Correcto. Norberto Fontana. Hockey. Incorrecto. Automovilismo. Guillermo Vilas. Tenis. Correcto. Leandro Paredes. Fútbol. Correcto. Maiko Cacela. Automovilismo. Incorrecto. Hockey. Gisela Dulco. Tenis. Correcto. José Froilán González. Automovilismo. Correcto. Fernando Redondo. Fútbol. Correcto. Emiliano Bozzo. Fútbol. Incorrecto. Juan María Traverso. Automovilismo. Correcto. Santiago Tarazona. Hockey. Correcto. José Luis Klerk. 16. Igual que Daniela. Lo mismo. Empataron. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Guido. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿A qué te dedicas? Soy empleada ferroviaria. ¿En qué línea? ¿En dónde? En línea Mitres Suárez. ¿Y qué tenés que hacer ahí? De limpieza. ¿Limpieza? ¿Y cómo están las cosas? Están ahí. ¿Lo dejan muy desarreglado todo? ¿Mucho lío? Sí, sí. O sea, vos limpiás en dónde? En la estación Villa Ballester. ¿En la estación? Sí. Y que la dejan. Sí, nos puede tocar también que venga un tren sucio y limpiar el tren también. Por eso. Sí. ¿Pero cada vez vamos siendo todos más limpios como pasajeros, más cuidadosos? No. No, por eso. No. Involucionamos. Sí. Ok, Laura. ¿Con quién viniste? Vine con mi familia, mi marido. ¿Marido? Mis cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Y mi yerno. ¿Y en casa, con la limpieza, ayudan todos? Sí, ayudan. Sí, no, ayudan, ayudan, sí. Laura, ¿los tres millones para qué serían? Serían para terminar la casa. Y bueno, y te cuento que hoy cumple mi nene. ¿Cuántos? ¡Eh, maestro! ¡Que los cumpla Félix! ¡Que los cumpla Félix! ¡Que los cumpla! ¿Cómo? León. ¡León! ¡Que los cumpla Félix! ¡Bravo, León! ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Muy feliz cumpleaños para vos! Gracias. Elegí, Laura. Localidades de municipios bonaerenses. Y pertenece a 3 de febrero. Moreno, San Isidro o Avellaneda. Preparada, Laura. ¡Lista! ¡Ya! Martínez. San Isidro. Correcto. Loma Hermosa. 3 de febrero. Correcto. La Reja. Moreno. Correcto. Santos Lugares. 3 de febrero. Correcto. Herli. Avellaneda. Correcto. Martín Coronado. 3 de febrero. Correcto. Villa Adelina. San Isidro. Correcto. Paso del Rey. Moreno. Correcto. Huilde. Avellaneda. Correcto. Libertadoro. 3 de febrero. Correcto. Acasuso. Acasuso. 3 de febrero. Incorrecto. San Isidro. ¿Sabes Peña? Avellaneda. Incorrecto. 3 de febrero. Trujuy. Moreno. Correcto. Villarrafo. Moreno. Incorrecto. 3 de febrero. Cuartel Quinto. Moreno. Correcto. Churruca. 3 de febrero. Correcto. Doxud. Avellaneda. Correcto. Francisco Álvarez. Moreno. Correcto. Bécar. Avellaneda. San Isidro. José Ingenieros. Moreno. Incorrecto. 3 de febrero. 15. 15. Es buen número. Es buen número. Hay que hacer más de 15 para subir, Tomás. Y más de 16 para la llave. ¿Con quién viniste, Tomás? Con mi novia, Chloe. La novia. Hola. ¿Hace cuánto que están? Y hace ya tres años que estamos saliendo. ¿Y cómo se engancharon? Con un grupo de amigos en común. Fuimos de viaje, regresamos juntos, pero no nos conocimos ahí. Nos conocimos más adelante. ¿Y se llevan lindo? Sí. ¿Se van a casar? No sabemos todavía, falta. ¿Pero hablan de eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y los dos son de la idea de los papeles, la ceremonia? La ceremonia seguro. Ah, ceremonia seguro. Sí, una fiesta. Una fiesta. Claro. Tomás, elegí. Capítales de América, Tomás. ¿Preparado? ¿Listo? Entonces, la novia. El novio, las capitales de América. Tomás, va por los tres millones. ¿Listo? ¡Ya! De Uruguay. Contribuido. Correcto. República Dominicana. Dominicana. Santo Domingo. Colombia. Bogotá. Correcto. Brasil. Brasilia. Correcto. Paso. Ciudad de Guatemala. De Jamaica. Kingston. Correcto. De Cuba. La Habana. Correcto. De Canadá. Ottawa. Correcto. De Perú. Lima. Correcto. De Barbados. Paso. Bridgetown. De Ecuador. Quito. Correcto. De El Salvador. Ciudad de El Salvador. San Salvador. De Haití. Paso. Puerto Príncipe. De Honduras. Paso. Tegucigalpa. Tegucigalpa. De México. Ciudad de México. Correcto. De Surinam. Paso. Para Maribo. De Paraguay. Asunción. Correcto. De Panamá. San Juan. Ciudad de Panamá. De Guyana. Georgetown. Está hoy. Correcto. 11 Tomás. 11. Buenas noches Florencia. Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Tengo una marca de ropa femenina. ¿Cómo se llama? Saray. ¿Y qué venden ahí? Ropa tanto de noche como casual, como lo que tengo puesto. Ah, ¿eso es de tu marca? Sí. Ah, tipo de fiesta. De fiesta también, sí. Florencia, ¿con quién viniste? Con mi pareja. ¿Tu pareja? Sí. Ah, ahí está, tu pareja. ¿Hace cuánto que están juntos? Siete años. ¿Y se van a casar? Sí, obvio. ¿Quieren? ¿Hablan de eso? Sí. Florencia, ¿los tres billones para qué serían? Lo voy a invertir. Lo voy a usar para hacer cosas del local, para la marca. Elegí. Mamíferos. Si es un felino, es un oso, es un rumiante, un roedor. El novio, siete años. Con la novia, siete años. Florencia, ¿es un felino, es un oso, es un rumiante o es un roedor? Vas por los millones, Florencia. Vas por el departamento para ser finalista. Preparada, lista, Florencia. Florencia, ya. Pardo. Oso. Correcto. Lirón. Roedor. Correcto. Grizzly. Felino. Incorrecto. Oso. Reno. Rumiante. Correcto. Gerbo. Roedor. Correcto. Correcto. Perezoso. Oso. Correcto. Jaguar. Felino. Correcto. Polar. Oso. Correcto. Puerco spin. Roedor. Correcto. Besudo. Felino. Incorrecto. Oso. Caracal. Rumiante. Incorrecto. Felino. Antílope. Rumiante. Correcto. Tusa. Roedor. Sí, correcto. Lince. Felino. Correcto. Negro asiático. Oso. Correcto. Venado. Rumiante. Correcto. Tamia. Roedor. Correcto. Toro. Rumiante. Correcto. Alce. Felino. Incorrecto. Rumiante. De anteojos. Oso. 15, Florencia. 15. Muy bien. Muy bien, le dice. Pilar sube con eso. Florencia. Daniela, la llave por el momento, Daniela y Carlos. Daniela y... Uy, Martina la lleva, ¿quién la agarra? Cualquiera la puede agarrar. No es de ninguno de los dos, la tiene por ahora Daniela en su mano, pero... En este momento, en el medio está Pilar. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. ¿Abogada? Abogada, ama de casa, de todo un poco. ¿Con quién viniste? Con mi marido y mi hija más chiquita. ¿El marido hace cuánto que están juntos? 28 años. Ah, 28. ¿Y cómo la llevan? Una de cal y una de arena. ¿Ah, sí? Sí, claro, tantos años es una de cal y una de arena. Y bueno, ¿y hay más de cal o más de arena? Nunca supe cuál es la buena, ¿eh? No, yo tampoco. Pilar. Elegí elementos y herramientas. Y fueron diseñados específicamente como instrumento para cortar, quemar, limpiar o sujetar. 28 años, ahí está su esposo, la familia, Pilar, la abogada, ama de casa, dice, preparada, más de 16, tenés la llave. Más de 11 subís. Pilar, cortar, quemar, limpiar o sujetar. Ya. Sargento. Sujetar. Correcto. Estropajo. Limpiar. Correcto. Ventosa. Sujetar. Correcto. Fregona. Limpiar. Correcto. Guillotina. Cortar. Correcto. Grapa. Limpiar. Incorrecto. Sujetar. Cerilla. Limpiar. Quemar. Sí, correcto. Lejía. Limpiar. Correcto. Cisalla. Sujetar. Incorrecto. Cortar. Cinta crique. Sujetar. Sí, correcto. Mosquetón. Sujetar. Correcto. Desengrasante. Limpiar. Correcto. Lata de yesca. Quemar. Correcto. Microtomo. Sujetar. Incorrecto. Cortar. Lanza térmica. Quemar. Correcto. Sunchadora. Sujetar. Correcto. Mechero. Quemar. Correcto. Escoplo. Sujetar. Incorrecto. Cortar. Mopa. Sujetar. Incorrecto. Limpiar. Morsa. Sujetar. Sí, correcto. 15, Pilar. 15, sigue. Carlos y Daniela teniendo la llave con 16. Por una no llega Pilar, pero sube con eso. Buenas noches, Claudio. Hola, Guido. Bien. ¿Cuántos años tenés? 43. ¿Y a qué te dedicas? Soy farmacéutico. ¿En dónde? Trabajo en la industria farmacéutica. Elegí. Preparado. Entonces, personalidad del siglo XX. Hombres que durante el siglo XX se destacaron principalmente. O como presidente, científico, escritor o pintor. Ok. ¿Estás en pareja? Solo. Estoy separado. Preparado, Claudio. ¿Listo? Presidente, científico, escritor o pintor. Ya. Richard Nixon. Presidente. Correcto. Horacio Quiroga. Escritor. Correcto. Nicola Tesla. Científico. Correcto. Salvador Dalí. Pintor. Sí, correcto. Luis Federico Leluar. Científico. Correcto. Paul Gauguin. Presidente. Incorrecto. Pintor. José María Aznar. Escritor. Incorrecto. Presidente. Ernest Hemingway. Científico. Incorrecto. Escritor. Alexander Fleming. Científico. Sí, correcto. Ronald Reagan. Presidente. Correcto. Antonio Berni. Pintor. Correcto. Franz Kafka. Científico. Incorrecto. Escritor. Charles De Gaulle. Pintor. Incorrecto. Presidente. Joan Miró. Escritor. Incorrecto. Pintor. Stephen Hawking. Científico. Sí, correcto. Silvio Berlusconi. Escritor. Incorrecto. Presidente. Jackson Pollock. Escritor. Incorrecto. Pintor. Juan Gris. 9, 9, Claudio. 9, 9. Estela. Más de 9 tenés que hacer. Más de 9 tenés que hacer. Cataré. Va por 12 millones de pesos. De nuevo tu pibe. No se te despegue. Otra vez mi hijo y mi amiga. Y tu amiga, y tu amiga. Sí, fieles, fieles. Te quedó montañas, cerros y volcanes. ¿En qué continente se encuentra cada uno? ¿En Asia, en América, en África o en Europa? ¿En Asia, en América, en África o en Europa? ¿Preparada esté la lista? Ya. Montes Apeninos. Europa. Correcto. Monteverest. Asia. Correcto. Montepisis. América. Correcto. Cerro Bonete Chico. América. Correcto. Monte Bromo. América. Incorrecto. Asia. Montes Servino. Europa. Correcto. Volcán Nabro. África. Correcto. Nevado, Ojos del Salado. América. Correcto. Montelbrus. Europa. Correcto. Macalu. Asia. Correcto. Volcán Krakatoa. Asia. Correcto. Huascarán. América. Correcto. Volcán Etna. Europa. Correcto. Montemiqueno. Europa. Incorrecto. África. Montestanli. Asia. Incorrecto. África. Cerro Mercedario. América. Correcto. Montecados. Asia. Correcto. Cerro Trolador. América. Correcto. Montecapo. 15. Y la ya... Mía, dice. Daniela. Uno se la queda, uno es finalista. ¿Cuántas sílabas tiene? De eso se trata. ¿Quién va a empezar? Carlos. Elegí por favor. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Preparado? ¿Listo? Carlos. El que más se hace se queda con la llave. Ya. Bíblico. Tres. Correcto. Pasaporte. Cuatro. Correcto. Visibilidad. Cinco. Correcto. Periodístico. Cinco. Correcto. Comisión. Tres. Correcto. Camión. Dos. Correcto. Perdonar. Tres. Correcto. Norteamericano. Cinco. Incorrecto. Siete. Aeropuerto. Cuatro. Incorrecto. Cinco. Jabalí. Tres. Correcto. Antropología. Seis. Correcto. Seminario. Cuatro. Correcto. Sandía. Tres. Correcto. Vocal. Dos. Correcto. Rítmico. Tres. Correcto. Chocolate. Cuatro. Correcto. Camisa. Tres. Correcto. Granja. Cuatro. Incorrecto. Dos. Hipocresía. Cuatro. Incorrecto. Cinco. Despertar. Tres. Correcto. Incompatibilidad. Seis. Incorrecto. Siete. Barricada. Cuatro. Correcto. Magia. Dos. Correcto. Búfalo. Tres. Correcto. Paralelo. Cuatro. Correcto. Veinte. 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 Daniela. Si hacés menos de veinte, te descolgás la llave, se la das a Carlos. Elegí, por favor. Preparada. Lista. Más de veinte. Para quedarse con la llave, Daniela, ya. Vaina. Dos. Correcto. Vacacionar. Cuatro. Correcto. Lamparón. Repetime. Lamparón. Tres. Correcto. Daltónico. Cuatro. Correcto. Panamericano. Cinco. Incorrecto. Seis. Fabricación. Cuatro. Correcto. Izquierdo. Tres. Correcto. Rosagante. Cuatro. Correcto. Negatividad. Cinco. Correcto. Zafiro. Tres. Correcto. Mueblería. Cuatro. Correcto. Facilidad. Cuatro. Correcto. Dietético. Cuatro. Correcto. Neurótico. Cuatro. Correcto. Ultraliviano. Cinco. Correcto. Duradero. Cuatro. Correcto. Fabulando. Cuatro. Correcto. Item. Dos. Correcto. Ultramar. Tres. Correcto. Dieciocho, Daniela. Dieciocho. Señoras, señores, Carlos tiene la llave. Y va por los millones. Y va por los millones. ¿Quién arranca en este escalón? ¿Quién empieza acá? En este, arriba o abajo. Voy. ¿Quién levanta la mano, Estela? 12 millones, Estela. Terrible. ¿Te veías, Estela, cuando te anotaste para jugar? Y ahí, y ahí. Me anoté. ¿Viste cuando todo el mundo dice, nada, deberías anotarte? Bueno, me jubilé, tengo tiempo, me anoté. Acá estoy. 12 millones de pesos estás con esa posibilidad, Estela. La pregunta para vos. ¿Cuáles son los icónicos zapatos de Dorothy, la joven protagonista del mago de Oz? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Sí, correcto. Los de arriba. Los de abajo son los de cristal de la cenicienta, ¿no? La pregunta para Daniela. Decime, ¿en cuál de estas afecciones corporales especializa un flebólogo? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo. La de arriba lo debería atender un dermatólogo. La pregunta. Ahora, para Carlos, decime, ¿en qué paisaje puede verse parte del cauce del río Amazonas? ¿En el de arriba o en el de abajo? ¿En el de arriba? Sí, correcto. ¿En el de arriba? El de abajo es el río Mississippi. La pregunta ahora para Laura Lundueña. ¿Qué personaje de la televisión de los años 80 salía de aprietos utilizando elementos comunes y corrientes? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto. ¿El de arriba? Ay, Mac Iber. Era mi amor platónico cuando era chiquita. Lo amaba. ¿No porque quería que te arreglara las cosas en tu casa? No sé, me gustaba. Sí, encima sabía hacer todo. Era un placer tenerlo. Tomás, ¿qué nadador está aplicando el estilo pecho? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto. El de abajo es el mariposa. La pregunta ahora para Florencia Paulina. ¿Quién luce el tipo de peinado llamado moño de bailarina? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de arriba. Sí, correcto. La de arriba. Este típico que usan las bailarinas, abajo tiene una trenza, como un moño trenzado, como el que tengo yo hoy, justamente. Pilar Ruiz, decime, ¿con qué objeto se juega tradicionalmente a la perinola? ¿Con el de arriba o con el de abajo? El de arriba. Incorrecto. El de abajo. La pregunta para Estela Cutrera, que va por 12 millones y si contesta bien, sube. ¿En qué fotografía puede verse parte del elenco de la exitosa serie The Office? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. Incorrecto. ¿En la de arriba? En la agencia de publicidad de Mad Men, la de abajo. Arriba es la empresa de papel de The Office. Daniela, ¿qué medio de recreación y locomoción urbana es un snake board? El de abajo. Sí, correcto. Correcto. Carlos, ¿quién lideró la llamada Guerra Gaucha, iniciada en 1814 en el noroeste de nuestro país? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El hombre de abajo, Guido. Sí, correcto. El hombre de abajo. Güemes. La pregunta para Laura Ludueña. Laura, ¿en qué imagen puede verse la utilización de un rimel? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. Sí, correcto. Sí, claro. El de arriba es el lápiz delineador, ¿no? Para hacerse justamente ese delineado negro o lo que quieras. Tomás, ¿quién escribió el famoso libro Las Venas Abiertas de América Latina? ¿El escritor de arriba o el escritor de abajo? El de abajo. Arriba, Gabriel García Márquez. Abajo, Eduardo Galeano. Correcto, correcto. Florencia, Paulina, decime, ¿cuál de estas imágenes aparece en el centro de la bandera de Gales? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Incorrecto. La de abajo. La de abajo. El cedro arriba, que aparece en la bandera de Líbano. Pilar. Vamos a ver qué herramienta de albañilería se llama llana. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Incorrecto. La de abajo. Con ese error, Pilar Ruiz se queda en el escalón. Sube Daniela, sube Carlos, sube Laura, sube Tomás, sube Florencia. ¡Y Estela! Un error, pero igual sube. Ayer le sucedió también. Va por los 12 millones. ¿Quién arranca acá? ¿Quién empieza más menos? Se llama el escalón. Más menos se llama. ¿Quién lo inicia? Levanta la mano. Laura. Que acompaña su marido José. Que acompaña Naila, Luana, Victoria, León de cumpleaños y su yerno, Gregorio. Laura. Sí. Me tenés que decir, según el sitio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en qué año se publicó la novela El túnel de Ernesto Sábato. Ya. 1.800. Más. 1.700. Más. 1.900. Más. 2.000. Menos. 1.950. Menos. 1.987. Menos. 1.940. Más. 1.948. Sí, correcto, correcto, 19 segundos. Tomás. Según el sitio del Gobierno Nacional, en qué año falleció el jurista y escritor argentino Juan Bautista Alberti. Ya. 1.900. Menos. 1.850. Más. 1.870. Más. 1.880. Más. 1.890. Menos. 1.878. Más. 1.879. Más. 1.880. Más. 1.881. Más. 1.885. Menos. 1.883. Más. 1.884. Correcto, correcto. Tomás, 25 segundos, 25 segundos. Respira Laura, respira Laura, porque sube menos de 25, Florencia. Bueno. Con Santander tenés las mejores opciones para viajar ahorrando. Entrá en Super Club Más y canjeá tu punto por millas en los mejores programas. O disfrutá de beneficios exclusivos en las mejores plataformas de viajes. Además, si sos Santander Select, tenés acceso exclusivo a salones y servicios VIP en aeropuertos para disfrutar a la hora de viajar. Conocé más en santander.com.ar. Me tenés que decir, según el canal oficial de la banda, cuántos segundos dura la canción. Ella usó mi cabeza como un revólver de soda estéreo, ya. ¿Dos minutos? En segundos, por favor. 200. Más. 300. Menos. 250. Más. 260. Más. 270. Menos. 269. Sí, correcto. Te irrita escuchar tantos anuncios. Lo que te aseguro, no te va a irritar, es el antitranspirante Dab Men con un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. Dab Men, 72 horas de protección sin irritación. Probalo. Tu antitranspirante irrita tu piel. Probalo Dab Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Estela, menos, menos de 25. Me tenés que decir, según datos publicados por el sitio oficial de museos nacionales, ¿Cuántos años se cumplieron en febrero de 2024 de la batalla de caseros? Ya. 200. Menos. 150. Más. 170. Más. 180. Menos. 175. Menos. 173. Menos. 172. Sí, correcto, correcto. Va por 12 millones. Y sube. Daniela, decime, según National Geographic y en números redondos, ¿Hace cuántos millones de años impactó sobre la Tierra el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios? Ya. 5 millones. Más. 7 millones. Más. 10 millones. Más. 15 millones. Más. 20 millones. Más. 50 millones. Más. 100 millones. Menos. 70 millones. Menos. 60 millones. Más. 65 millones. Más. 68 millones. Menos. 67 millones. Menos. 66 millones. Correcto. 28 segundos. Respira, Tomás. Sube. Carlos, si contestás en menos de 28 subís, si no te quedás vos. ¿Sabés por qué la stevia de Illeret es distinta? Porque se hace con las hojas de stevia más dulce. Por eso Illeret es más rica. Probala, que te va a encantar. Illeret es stevia. La stevia rica es de Illeret. Carlos. Según el sitio oficial del club, ¿cuántos goles oficiales convirtió Cristiano Ronaldo jugando para el Real Madrid de España? Ya. 500. Menos. 300. Más. 400. Más. 450. Más. 470. Menos. 465. Menos. 460. Menos. 455. Menos. 454. Menos. 452. Menos. 451. Sí, correcto. 23 segundos. ¡Lo logra! ¡Lo logra! Sube Carlos, sube Laura, sube Tomás, sube Florencia y Estela, y Estela. 12 millones de pesos. Están en el escalón armado, el de la palabra y hay que sacar la mayor cantidad. Escalón decisivo. Entonces, uno se queda en este momento. ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca en este armado? ¿Quién levantó Tomás? 23 años, cursando el último cuatrimestre de la licenciatura de Administración de Empresas. Si Dios quiere. En pareja con Chloe, hace 3 años. Juega al fútbol, lee novelas, libro de historia, biografía. Le gusta la música, el rock nacional e internacional. Le gusta el rap. Es de River, va a la cancha con amigos y familia. Le gusta viajar. Linda vida, Tomás, ¿eh? La palabra que te toca es aislados, aislados, ya. Si, la, las, los, lo, da, dos, lado, isla. Lía, lías. Lados, lado. Vila. Día, días. Liza, liso, lisos, lisas. Lazos, lazo. Sola, solas. Solda. Aísla. Aislado. Dalo. Sol. Sal. Salas. Sala. Oda. Oída. 34. Buenas, ninguna mala, Tomás. Tu chico, Chloe, tu chico. Florencia, la palabra que te toca es gracioso, gracioso, ya. Oso. Graso. Rocío. Sí. Roca, rocas. 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 Ra. Brozo. Gira. Nueve buenas, ninguna mala. Florencia, nueve. Necesitas flexibilidad, articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex, triple acción con colágeno. UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, vuelve a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes. Cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex, triple acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Estela que va por uno, dos, tres, cuatro, doce. Doce millones de pesos. Estela que ya tiene ocho millones seiscientos mil. Estela que ganó jugando, ganando juegos en los ocho escalones. Este es el cuarto juego que quiere hacer, que quiere ganar. Estela, la palabra que te toca es espoliar. Espoliar. Ya. Es, la, las, ar, eso, lo, los, lío, líes, líe, pose, posa, peso, pesa, pela, pelar. Rola, role, ropa. Pero, peros. Pelo, pelos. Hola, olas. Aro, aros. Era, eras. Veintinueve buenas, ninguna mala. Más de nueve, Carlos. La palabra que te toca es positiva. Positiva, ya. Posa, pos, ti, va, vistió, sí, vi, Osa, tosa, visa, Cito. Once buenas, ninguna mala. Bien para Carlos. Porque sube Laura Ludueña. Más de nueve. Espera Florencia para ver qué pasa. Laura, Laura, entonces, y el sitio de apuestas online más divertido de Argentina, Betson. Claramente vivió una experiencia única, disfrutando los mejores slots, casinos en vivo, Blackjack, y por supuesto, las mejores cuotas deportivas para que hagas tu mejor jugada. Además, duplica en tu primer depósito hasta 100 mil pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Entonces, más de nueve, más de nueve, preparada ella, lista, y la palabra que le toca es guisados, guisados, ya. Dos, aso, isa, guía, sa, do, Soda, Das, Día, Isado, guisa, Florencia hizo nueve. La escala más baja, hasta el momento, Laura hizo nueve buenas, pero dos malas. Siete se queda, Laura sube, Carlos, Tomás, Florencia y Estela. 12 millones para Estela, este escalón, otro, la final. Y puede ser la millonada para Estela o los tres millones para Carlos, Tomás, Florencia. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién inicia? Dato falso, una lectura, un dato incorrecto, falso, es un contenido y... Identificarlo, ¿quién? Voy yo. Levanta, Estela, de nuevo Estela. Vamos para adelante. Se manda siempre para adelante. Se manda siempre para adelante. Ayer decía eso. Estela, la lectura para voces. Julio César fue un célebre militar romano, también se destacó en política, tuvo un célebre romance con la reina egipcia Nefertiti, fue asesinado por Bruto y Casio. Julio César fue un célebre militar romano, también se destacó en política, tuvo un célebre romance con la reina egipcia Nefertiti, fue asesinado por Bruto y Casio. ¿Otra vez? Julio César fue un célebre militar romano, también se destacó en política, tuvo un célebre romance con la reina egipcia Nefertiti, fue asesinado por Bruto y Casio. No tuvo un romance con Nefertiti. Julio César tuvo un romance con la reina egipcia Cleopatra, correcto, correcto, Carlos. El blues es un género musical nacido en Inglaterra. Sus letras suelen reflejar melancolía y tristeza. B.B. King fue un gran exponente de este género. La Mississippi es una banda argentina de blues. El blues es un género musical nacido en Inglaterra. Sus letras suelen reflejar melancolía y tristeza. B.B. King fue un gran exponente de este género. La Mississippi es una banda argentina de blues. El blues no nació en Inglaterra, nació en Estados Unidos. El blues se originó en las comunidades afroamericanas en el sur de los Estados Unidos. Correcto, correcto. Salió el último remix de Visa Rap y es increíble. Nuevo Axe Black Remix, una fragancia con notas de Visa Rap. Ola increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. Tomás, la papaya es una fruta tropical. En algunos países se la conoce como albaricoque. En estado de madurez su pulpa es anaranjada. En su interior posee semillas de color oscuro. Me arrepentís, Guido. La papaya es una fruta tropical. En algunos países se la conoce como albaricoque. En estado de madurez su pulpa es anaranjada. En su interior posee semillas de color oscuro. La del albaricoque, no es conocida. Albaricoque es otra forma de llamar al damasco. Correcto, correcto. Florencia. El esófago es un órgano del sistema digestivo humano. En condiciones naturales llega a medir 50 centímetros de largo. Se encuentra entre la faringe y el estómago. Su función principal es transportar alimentos y líquidos. El esófago es un órgano del sistema digestivo humano. En condiciones naturales llega a medir 50 centímetros de largo. Se encuentra entre la faringe y el estómago. Su función principal es transportar alimentos y líquidos. No mide 50 centímetros. El esófago de un adulto mide aproximadamente 25 centímetros. Correcto, correcto, Florencia. Estela. La noche estrellada es el nombre de un famoso cuadro. Fue pintado por el artista francés Claude Monet. Se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Representa la vista que tenía el artista desde su habitación. La noche estrellada es el nombre de un famoso cuadro. Fue pintado por el artista francés Claude Monet. Se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Representa la vista que tenía el artista desde su habitación. Si no me equivoco, era de Van Gogh. La noche estrellada es una obra del artista neerlandés Vincent Van Gogh. Correcto, correcto. También luz verde. Dos luz verdes hasta el momento. Dermagloss presenta su nueva línea de cremas corporales. Elegí la que tu piel necesita. ¿Conocés la azul con urea para personas con diabetes? Nueva línea de Dermagloss corporal. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea de Dermagloss corporal. Carlos. Cars es una exitosa película de animación. Dori es el principal personaje femenino del film. Fue producida por la empresa Pixar. El personaje Rayo McQueen tiene pintado el número 95. Cars es una exitosa película de animación. Dori es el principal personaje femenino del film. Fue producida por la empresa Pixar. El personaje Rayo McQueen tiene pintado el número 95. Dori no es el principal personaje femenino. Dori no es un personaje de Cars. Correcto, correcto. Tomás. El Abierto de Australia es un gran slam de tenis. Actualmente se juega sobre una superficie de arcilla. Se celebra cada año en la ciudad de Melbourne. Es el primer gran slam de la temporada. No se juega sobre arcilla. El Abierto de Australia se juega sobre una superficie dura. Acrílica, correcto, correcto. Florencia, si contestás bien ese escalón, perfecto. Si no te quedás vos en este, Florencia, que se concentra en Burger King. Se volvieron locos de lunes a jueves. Hay 50% off en lo que quieras. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento a través de la app de Burger King. Descargate la app porque si tenés mi beca, tenés coronita. Burger King. Entonces, Florencia, necesita contestar bien. Florencia. La orca es un cetáceo de la familia de los delfines. Habita exclusivamente en aguas frías. Es capaz de emitir sonidos para comunicarse. Posee un tipo de respiración pulmonar. La orca es un cetáceo de la familia de los delfines. Habita exclusivamente en aguas frías. Es capaz de emitir sonidos para comunicarse. Posee un tipo de respiración pulmonar. No habita solo aguas frías. Las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo. De las aguas polares hasta las tropicales. Correcto, correcto, correcto. Escalón perfecto. Todas bien, todas bien. Alguien se queda. La misma para los cuatro. Solo uno pierde la chance por los millones esta noche. Y la lectura para ustedes es... Según el sitio especializado CMTV y su red social oficial, son datos acerca de... Bizarrap. 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 50 Session Music la realizó Conduji. 2023 ganó un premio Grammy a la canción del año. 58 colaboraciones con músicos reconocidos. 50 Session Music la realizó Conduji. 50. 2023, el año en que ganó un premio Grammy a la canción del año. 58 las colaboraciones con músicos reconocidos. 1990, el año en que nació Bizarrap. Datos acerca de Bizarrap. Hay que identificar cuál es el falso y corregirlo de la mejor manera. Tratar de aproximar. Hay un dato que está mal. Otros 13 también. Es un número, un número que está mal. 50, como la Session Music que realizó Conduji. 2023, el premio Grammy a la canción del año. 58 las colaboraciones con músicos reconocidos. 1990, el año en que nació Bizarrap. 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 ¿Lo tenés, Estela? Estoy en eso. ¿Florencia? No. Está pensando. ¿Tomás? Sí. ¿Lo tenés? ¿Carlos? Sí. ¿Florencia que escribe ahora? Hay que identificar el dato y corregirlo. Poner lo que te parece. Sí, Florencia. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Carlos? No es 1990, sino en 1995. ¿Que nació ese año? Sí. ¿Tomás? 1999. ¿Que nació ese año? Sí. ¿Florencia? Que hizo más de 58 sesiones. ¿Colaboraciones? Colaboraciones. Sí, sí. 65 es tu número. Y que la sesión con Duky fue la 52. Bueno. 1990. No es el año en que nació Pizarrap, sino que nació en 1998. Sube Carlos y Tomás. Florencia, Estela, que va por 12 millones, borran y vuelven a escribir. La lectura ahora tiene que ver con datos acerca de Fito Páez. Fito Páez. Según el sitio especializado CMTV, 1963 nace el cantante Fito Páez. 1984 graba su primer disco como solista. 2020 fue el estreno de su serie El amor después del amor. Dos son los hijos que tiene Fito Páez, Margarita y Martín. Hay un dato que está mal. 1963 como el año de nacimiento. 1984 graba su primer disco como solista. 2020 el estreno de su serie El amor después del amor. Dos, los hijos. ¿La repetís una vez más? 1963 nace el cantante Fito Páez. 1984 graba su primer disco como solista. 2020 estrena su serie El amor después del amor. Dos hijos tiene, Margarita y Martín. Una vez más, Guido. Sí, 1963 el año en que nace. 1984 su primer disco como solista. 2020 el estreno de su serie El amor después del amor. Dos, los hijos, Margarita y Martín. Estela va por 12 millones. Está jugando todo en esta aproximación. Florencia, su primer juego, 3 millones. ¿Lo tienen? Sí, Estela. Florencia. Mucha suerte, den vuelta. ¿Qué pusiste, Florencia? El primer disco fue en 1990. ¿Qué pusiste, Estela? Que la serie se estrenó en 2022. 2023 fue el estreno de su serie El amor después del amor. ¡Estela! ¡Sube y no para! ¡Sube y no para! ¡Va por 12 millones! ¿Quién empieza acá? Definiciones de la Real Academia Española. ¿Quién arranca en esta? Levantó, Carlos, que tiene la llave. Carlos, tu definición. Dicho de un sistema métrico de pesas y medidas, constituido por unidades que, respecto de la principal de cada clase, son múltiplos o divisores de 10. Dicho de un sistema métrico de pesas y medidas, dos puntos, constituido por unidades que, respecto de la principal de cada clase, son múltiplos o divisores de 10. Decimal. ¡Correcto, Carlos! Tomás. Ser orgánico, que vive, siente y se mueve por propio impulso. Ser orgánico, que vive, siente y se mueve por propio impulso. Viviente. Animal. Animal. Estela. Paso angosto, comprendido, entre dos tierras y por el cual se comunica un mar con otro. Estrecho. Sí, correcto, Estela, correcto. Y nada mejor que jugar con las nuevas zapatillas deportivas Los Ángeles Flow de At Nice. Lleva un look súper canchero con la mejor tecnología suela, antidelizante y puntera reforzada. Conseguí tus zapas desde 37.999 pesos en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Carlos, adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela o de pasamanería. Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela o de pasamanería. ¿Otra vez? ¿Puede ser? Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela o de pasamanería. ¿Vincha? Fleco, fleco. Ah, fleco. ¿Tomás? Cada uno de los individuos de que se compone un cuerpo o una comunidad, como un cabildo, un colegio, etc. Cada uno de los individuos de que se compone un cuerpo o una comunidad, como un cabildo, un colegio, etc. ¿Integrantes? Compañero. El error de Tomás y la experimentada Estela lo sabe. También, Carlos. Están en la final, señoras, señores. Llegaron. Los dos con llave. ¡Qué final! Estela que mira a su hijo, a su amiga. Y vamos, dale que va, dale que va, le dice. 12 millones el juego para ella. La pregunta Evangelina Anderson. ¡Ay, felicitaciones, Carlos y Estela! ¿Cómo debe estar ese grupo de amigas? No, están a full, les están escribiendo. ¿Cómo era ese grupo? ¿Cómo se llamaban? Las eulogias. Les mandamos un beso, tan simpática. Bueno, muchas gracias. Y a los del colegio también, porque si no me van a poner... Por supuesto, a todos. Bueno, vamos con la pregunta. Se van a dar vuelta porque tienen que ver las siguientes imágenes. Ahí están. Estamos viendo un momento divertido que se dio en la última edición de los premios Oscars entre Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Ambos fueron villanos en diferentes películas de Batman y bromearon con Michael Keaton, quien interpretó al enmascarado, a Batman, por supuesto. Y la pregunta es, ¿qué película protagonizaron juntos estos famosos actores de Hollywood? A. Gemelos. B. Un detective en el kinder. C. Tira mamá del tren. D. Conan el destructor. Reitero. A. Gemelos. B. Un detective en el kinder. C. Tira mamá del tren. D. Conan el destructor. B. ¿Lo tienen? B. Mucha suerte, den vuelta. B. Los dos dicen que es la A. Gemelos. B. Lo felicito, es la correcta. B. Luces verdes. B. La pregunta ahora. B. Federico Hulos. B. ¿Cómo andan? Buenas noches, Carlos, Estela. B. Gracias. B. ¿Cómo estamos para el fútbol? B. Házame. B. Házame. B. Házame. B. Ponele, ponele. B. Bueno, esta es de relativa actualidad. La miro a Evangelina porque vamos a hablar de River. B. Los voy a invitar a ver una imagen. B. Torneo Argentino, Liga Nuestra, Liga Local 2024, este año. B. Barracas frente a River. B. Quien anota este gol tiene 18 años, un chiquilín, un jovencito. B. Y este era su primer partido como titular en River. B. ¿Cómo se llama el delantero del millonario que convirtió este gol? B. Remate hermoso, cruzado y adentro. Opción A. Ezequiel Barco. Opción B. Miguel Borja. Opción C. Nacho Fernández. Opción D. Agustín Ruberto. ¿Cómo se llama el joven delantero que convirtió este gol? Opción A. Ezequiel Barco. B. Miguelito Borja, el colombiano. C. Nacho Fernández. D. Agustín Ruberto. ¿Lo tenés, Carlos? ¿Una vez más puede ser? Sí, claro, por supuesto. Torneo Argentino 2024, este año. Barracas frente a River. El que anota este gol es un joven de 18 años. Este era su primer partido en la primera de River como titular. ¿Se llama Ezequiel Barco? ¿Se llama Miguel Borja? ¿Se llama Nacho Fernández? ¿O se llama Agustín Ruberto? Me va a matar mi vieja. Es re futbolera y se sabe todo. Sí, a mí varios me van a matar, pero... ¿Lo tienen? Además es de River. ¿Sí eligieron? Eligí. No sé si lo tengo, pero elegí. 3 millones busca Carlos. 12 millones Estela. Los dos tienen la llave. Los dos son finalistas por el departamento. Ten vuelta. Ninguna es correcta, Guido. Es que en el enunciado había más o menos la forma de develar el misterio. Porque es un joven de 18 años. La correcta es la D, Agustín Ruberto. Nada, nada, nada en esta. Están empatados. Respiran igual. Los dos se equivocan. La pregunta, Nicole Neumann. Bueno, vamos a arrancar con yoga. Estela que hizo, dejó, hizo, dejó. ¿Vos, Carlos, qué tal? ¿Alguna vez practicaste? Hice una sola vez y me quedé dormido. No, en la meditación, imagino. Al final. Porque haciendo posturas... Claro. Al final, al final. Y bueno, ahí directamente abandoné. En el Shavasana. Me dio vergüenza volver, así que... Bueno, muy bien. Les voy a representar una postura. Y después me tendrán que decir cómo se llama. Si te acordás algo ahí en los sueños, te quedó algo grabado. O Estela, alguna de las veces que intentaste. Vamos a ver, suerte. Gracias. Muy bien. Ay, gracias. Bueno, ¿cómo se llama esta postura? Se puede profundizar más, pero bueno, con los tacos complicado. Pero es así. A del triángulo. B del barco. C del rectángulo. O D de la C. ¿Otra vez puede ser? Sí, claro. A del triángulo. A del triángulo. B del barco. C del rectángulo. O D de la C. ¿Estela? ¿Estela? Intuitivamente. ¿Carlos? Aproximadamente. De envuelta. A usted es tan distinto. Sí, Carlos dice A del triángulo. Estela dice P del barco. Uno de los dos la pegó. Ah, bueno. Sí. ¿Será que Estela que va por uno, dos, tres, doce millones de pesos con la B se pone adelante? O Carlos que quiere detener a Estela, que quiere sus millones, que ganó la llave en el escalón, que es finalista por el departamento con la A. ¿Puede más? Acá. A del triángulo, la A. ¡Carlos! ¡Carlos! Adelante se pone, necesita empatar. Estela la pregunta. Ahora el licenciado en periodismo, Santiago Dorrego. Bueno, vamos a hablar de la conquista del espacio y de un negocio que se ha vuelto muy lucrativo, que es poner satélites en el espacio, satélites de comunicaciones. Y la madrugada del 13 de marzo hubo un despegue que terminó en una explosión, un despegue fallido. ¿En cuál de estos países despegó este cohete de una empresa privada que buscaba poner satélites en órbita? El 13 de marzo fue o despegó desde A, Irán, B, Estados Unidos, C, Japón o D, Reino Unido. ¿Carlos? Sí. ¿Estela? Necesita empatar ella, va por 12 millones, den vuelta. Los dos dicen que se trató de Japón y si les digo que la plataforma de despegue se llama Spaceport Key y queda en Kuchimoto, se pueden dar cuenta que están en lo cierto. Es la C. Carlos Estela, excelente, luces verdes. La pregunta ahora, el director de pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía, masterclass de pastelería por todo el mundo, es Osvaldo Gross. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un poco de dulzura vamos a poner en esta noche de nervios. Saben que dentro de los productos de pastelería hay muchos que se consumen para el café o para el té o el desayuno. Uno de ellos es muy conocido. Y la pregunta es, ¿en base a cuál de estos ingredientes se prepara el famoso postre llamado Blondie o Blondies? ¿A base de cuál de estos ingredientes se prepara el postre llamado Blondie? Opción A, chocolate blanco. Opción B, pistachos. Opción C, pasta de almendras. Opción D, chocolate amargo. ¿Puede ser otra vez? Sí, son cuatro ingredientes que alguno de ellos forma parte del Blondie. Opción A, chocolate blanco. Opción B, pistachos. Opción C, pasta de almendras. Opción D, chocolate amargo. ¿Sí, Estela? ¿Carlos? De medio perdido. Ten vuelta. Esos cuadraditos dulces tan ricos son los primos rubios del brownie. El brownie se hace con chocolate amargo. El Blondie se hace con chocolate blanco. Hay una respuesta correcta. Y es la A. ¡Estela! ¿Empató y en qué momento, Estela? Están iguales. Iguales. Mismas chances. Es la pregunta, Evangelina Anderson. Bueno, vamos con música. Ustedes vieron que hay cantantes que eligen un tema muy conocido y le cambian el género musical. La cantan de otra manera, con su propio género u otro que elijan. La reversionan. La pregunta es, ¿cuál de estos cantantes argentinos lanzó su tema Muchachos de Barrio en versión tanguera? Las opciones son, A. Ulises Bueno, B. Pablo Lescano, C. Lamona Jiménez, D. Ariel Pucheta. ¿Podría repetir? Sí, por supuesto. A. Ulises Bueno, B. Pablo Lescano, C. Lamona Jiménez y D. Ariel Pucheta. Pucheta. Estela. Piletazo, madre. Carlos. Den vuelta. Los dos dicen que es la D, Ariel Pucheta. Y la respuesta correcta no es esa. Es la C, Lamona Jiménez. Bueno, bueno. Siguen iguales. El aliento para Carlos, para Estela. La pregunta es de deporte, Federico Bulos. Qué difícil, qué difícil está, ¿eh? A duro. Los voy a invitar a ver y compartir una imagen. Esta vez no es fútbol, es básquetbol. Vamos a ver una imagen de una volcada espectacular de Lebron James, histórico jugador de Los Ángeles Lakers, ante el New York Knicks. Acá está la volcada. Lebron James. ¿En qué emblemático estadio de New York se disputó este partido de la NBA? Opción A, Yankee Stadium. Opción B, Arthur. Arthur Stadium, ¿no? Opción C, Method Life Stadium Americano. Opción D, Madison Square Garden. Una volcada. Lebron James para Los Ángeles Lakers, frente a los New York Knicks. ¿En qué estadio de Nueva York se disputó este partido? Opción A, Yankee Stadium. Opción B, Arthur. Opción C, Method Life Americano. Opción D, Madison Square Garden. Carlos, Estela, den vuelta. Ambas son correctas. Madison Square Garden. Luces verdes. Iguales, iguales. Ahora... Ahora moda. Ya llegaron a los cines Godzilla y Kong. Que se unirán para pelear juntos o caer solos. No te pierdas Godzilla y Kong. El nuevo imperio solo en cines. Mirá este increíble adelanto. La pregunta entonces moda, Nicole Neumann. Bueno, la pregunta es, ¿con cuál de estos nombres se conoce al tipo de prenda impermeable con capucha que suele tener un bolsillo en la parte delantera? A, Biker. B, bomber. C, Anorak. O D, Montgomery. Montgomery. ¿Otra vez, pues, eh? Claro. ¿Enunciado o enunciado o opciones? Enunciado y opciones. Todo. ¿Con cuál de estos nombres se conoce al tipo de prenda impermeable con capucha que suele tener un bolsillo en la parte delantera? A, Biker. B, bomber. C, Anorak. O D, Montgomery. Iguales están. Carlos y Estela. Estela y Carlos. Misma cantidad de luces verdes. Misma cantidad de luces rojas. ¿Lo tienen? ¿Sí, Carlos? Estela, den vuelta. Los dos ponen A, Biker. Y no es la correcta. No, la correcta era la C, Anorak. Bueno, bueno, bueno. Llegan iguales a esta anteúltima pregunta. Tremendo. Tremendo, dice. Estela va por 12 millones de pesos. Que le da la posibilidad de ir por 15. Que en cantidad de millones es lo máximo que se ganó. En los ocho escalones. 15 millones que ganó Santiago. El hombre que quería ser presidente. Después ganó entre los ganadores. Pues se ganó todo. Se ganó 25 millones. Estela, si gana, tiene la posibilidad de ir por 15. Carlos, que arranca en su primer juego. Por 3 la pregunta. Santiago Dorrego. Bien, si yo les digo estos nombres, ¿a qué les suena? Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moscovitz y Chris Hughes. ¿Les suenan? No les suena tanto. Si les digo Mark Zuckerberg, sí les suena. Bueno, eran todos compañeros de una misma residencia. Eran todos compañeros en la universidad. Eran roommates. Zuckerberg finalmente terminó siendo el único que quedó en Facebook. Pero entre todos fundaron Facebook. ¿En qué universidad eran compañeros estos amigos que fundaron The Facebook? Se llamaba, después perdió el D y se quedó solo con Facebook. ¿En qué universidad? A, en Cambridge. B, en Oxford. C, en el MIT. O, D, en Harvard. ¿Dónde eran compañeros? ¿Puedes repetir las opciones? A, en Cambridge. B, en Oxford. C, en el MIT. O, D, en Harvard. Carlos. Estela. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Sí. Carlos dice que los fundadores de Facebook eran roommates en Harvard. Estela dice que eran compañeros en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Uno de los dos está en lo cierto. Ah, bueno. Carlos, si es la tuya, la alegría que te va a dar. Estela, si es la tuya. Y también. La alegría, sí, que te va a dar a vos también. Porque queda solo la última pregunta del jurado, Osvaldo Gross. ¿Alguien llega con una de diferencia y a la última solo tiene que sostener para llevarse los millones? En el caso de Carlos, tres. En el caso de Estela, doce. Comenzó como un pasatiempo, se convirtió en la primera red social, en la más relevante. Y sigue siendo la más grande. Y eran compañeros en Harvard. Es la de la correcta. ¡Carlos! ¡Carlos, qué momento! Bien, Carlos. ¡Carlos! Si los dos contestan bien o mal. Sí. Carlos gana tres millones. Necesita, Estela, contestar correctamente y que no lo haga Carlos. La pregunta, el maestro, el chef, el señor Osvaldo Gross. Qué nervios, ¿no? Qué nervios, ¿no? Acá sí estamos. No es nada dulce la pregunta. Dentro de la comida japonesa hay un plato que es súper apreciado y súper riesgoso de consumir. Y a eso se refiere. ¿Con qué otro nombre se conoce al pez fugu? Un pescado venenoso y de lujo que se come todo el año en Japón. Un pescado que tiene partes venenosas y que hay que saberlo tratar. Opción A, pez espada. Opción B, pez globo. Opción C, pez payaso. Opción D, pez dorado. ¿Pueden ser las opciones otra vez? Sí. Opción A, el pez espada. Opción B, el pez globo. Opción C, el pez payaso. Opción D, el pez dorado. Puede ser la última pregunta. ¡Oh! Puede haber una aproximación. ¿Saben qué? Nos vamos un corte rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones de los tres millones. ¿Habrá definición? Será aproximación. Doce millones busca Estela. Tres millones busca Carlos. Ya volvemos. Muchas gracias, don Antonio. El sabor de lo casero por las riquísimas empanadas. ¡Ya volvemos! En Sportline, encontrá Los Ángeles Flow at Nice desde 37.999 pesos. Aprovechá las tres y seis cuotas con envío a todo el país y envío en el día en AMBA. Todo para vivir en el deporte Sportline. ¡Ahí estamos de vuelta, señoras y señores! Carlos tiene su opción. Estela tiene su opción. La pregunta la hizo Osvaldo Gross. Carlos, Estela, Estela, Carlos. ¡Den vuelta! Los dos ponen B. Y es la respuesta correcta. ¡Carlos! ¡Tres millones de pesos la detuvo! ¡La detuvo! ¡A Estela! No te tiraste, no te tiraste. ¡Gana tres millones, señoras y señores! ¡Somos famosos! ¡Somos famosos! ¡Le dice el tío! Señoras y señores, señoras y señores, Carlos tiene 3 millones de pesos. Bueno, y Estela, que es finalista, ganó 8.600.000 pesos. ¡Gracias! Carlos. ¡No, te vende Martina! ¿Podés volver por 6 millones? ¡Puedo volver! ¡Y vuelve, y vuelve! ¡Fuerte el aplauso para Vangelina Anderson! ¡Fedelico Mulo! ¡Fedelico Mulo! ¡Fedelico Mulo! ¡Fedelico Mulo! ¡Santiago Dorrego! ¡Y muchísimas gracias, maestro Osvaldo Gross! ¡Vuelve por 6! ¡Chau, chau! ¡Hasta Mariana! ¡Fedelico Mulo!